Bien amigos, estamos en Daules Bien, he estado grabando Un poquito ahí para que veáis todos los secretos De lo que viene a ser la escalada Ignia 10-50, bien Nada más empezar tenemos dos jabalís, vale Estos jabalís lo que van a hacer es daros Bueno, atacan rollo Sonic, vale, para que lo sepáis Y lo que van a hacer es daros dos Bolitas que os van a potenciar, vais ahí arriba A la izquierda, como son las dos espaditas Que van a potenciar los dos primeros golpes que deis Dicho esto, lleguéis a la primera sala Donde vais a poderos enfrentaros Al primer behemoth En el cual, pues bueno, según Tenga las cosas que tengan Ya sabéis como van las cosas de escalada, en este caso son los minions Que todo explota, los minions explotan Y os dan ahí las cosas del Boreus Que luego sirve para atacar más fuerte y demás Dicho esto, ya sabéis, os cargáis al primero Elegís el Amps y continuáis A la segunda isla, en esta segunda isla Suele haber un jabalí Suele estar o bien escondido o bien aquí Nada más empezar, en este caso lo encontramos aquí Nada más empezar, igualmente Le reventáis en pocos golpes y os da El pequeño, esa cosita roja, ¿no? Que os potencia para atacar El segundo combate son dos behemoths Que como estéis viendo, por ejemplo Las espinas se le pueden dar golpes Y se las enviamos de vuelta a ellos ¿Vale? Y esto les hace daño Tiene un pequeño rango, como habéis visto En este caso no he llegado Y aquí estamos un poquito más cerca ¡Pum! 588 de vida Ni tan mal, ya sabéis Podéis devolverle las púas Una vez que os lo carguéis Paséis a la segunda isla Bien, esta segunda isla Hay un jabalí normalmente escondido Suele estar siempre a la derecha Yo, pues acaso, busco a la izquierda Pero normalmente suele estar En la mitad, a la derecha Perdonad, ahí la gaza Ya sabéis como está esto de la cosa nueva Bueno, pues nos lo cargamos Igualmente os da el potenciador Y podéis avanzar Bien Este tercer combate Va a ser de un único Begemud Ahí lo tenemos Ya sabéis Os reventáis con el cobre ahí Para arriba, izquierda, derecha Y una vez que lo paséis Paséis al siguiente A la última isla En el cual aquí ya no hay jabalís Antes de que les llaman cerquitos Son jabalís, ¿vale? En el cual os enfrentaréis a dos Begemud Estos dos son los peores O sea El Nasser Y el Begemud Y el Begemud iba a decir Y el... Bueno, estos dos No me sale el nombre ahora Está mamadísimo ¿Vale? Tienen ataques fuertísimos Son los dos de fuego Son los más complicados Que os vais a encontrar Y sobre todo Si os encontráis a los dos Cracks Juntos Sobre todo en la última La última escalada Si los encontráis juntos Ya va a ser O sea El llorar Sobre todo nada más empezar Porque ahora os voy a comentar Un secretito Pero un poquito más adelante De cómo poder Hacer las escaladas Mucho más fácil Y ya veréis Como esto funciona 100% Que es lo que ha hecho todo el mundo Y se nota un montón Pero más adelante No os olvidéis Bueno, el caso es que Estos tienen varios ataques Potentes y demás En el cual pues Con calma Con buen timing Ahí veis que gira Da coletazos De ahí le esquiva por los pelos Bueno, total Os lidáis con ellos O los cargáis Y pasamos a la zona final Aquí no saltamos en tres leyes Simplemente subimos una rampa Aquí estaba con un coleguita Al cual empezamos cuatro Nada más empezar Nos quedamos tres Porque uno se desconectó En la segunda batalla Nos quedamos él y yo Porque ellos dos No hacían nada más que morir Cuando os vayáis a enfrentar A el Torgador A hacer la batalla Ignea esta La escalada Ignea 10-50 Por favor Ser level alto O sea Mínimo level 35 para arriba Las armas Mínimo 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 Y muy apurado De nivel 10 Hacia arriba Porque es que si no De verdad Es un sufrimiento Para los Para los demás Porque es que no vais a poder Vais a necesitar O sabéis jugar muy bien O vais a necesitar un milagro O alguien que os carré Como me ha pasado a mí Con Con Tokoro 1992 Vamos No ha sido feliz Cuando le he hecho todo el carrito ¿Sabes? No moría el bicho La virgen Bueno aquí estamos con Torgadoro Que y aquí andaba probando cosas ¿No? Porque era la segunda La tercera vez Que había llegado a él Y bueno Básicamente Cuando das vueltas ¿Vale? Cuando hace torbellino Ahí es cuando suelta el ascensor En el cual podéis enganchar Os recordad que solo suelta Un único ascensor Que como habéis visto antes Pues me he subido Tiene varios ataques Cuando hace el pino Luego después Se sienta de culo Entonces Estar entre sus dos puños grandes La verdad es que No suele ser muy complicado Y cuando lo veáis un poquito complicado Os pone detrás de sus patas Y Y una vez que Cuando os cuente el secreto ese De como Como avanzar y aguantar sin problemas Veréis que no es tan difícil Nada más entrar Es complicado Pero Ya os explicaré después por qué Bueno Tiene varios ataques Uno de ellos es El coger una roca Ahora Te la lanza No he probado a Bueno ahí se enfurece Y saca los puñacos de fuego Esa no he probado a devolverla En el malcario ni demás Siempre se podía Vale Aquí le tiraba otra Otra granada de estas de aturdimiento Porque quería probar a ver Pero es difícil Es más fácil yo creo Aturdirle Dándole un golpe Con las hojas encadenadas Le he aturdido ya bastantes veces Y No hay problema Como veis ahí Hace el pino Y justo cae detrás Cuando haga el pino Si os quedáis debajo de la cabeza Muy posiblemente No os dé Porque siempre tiene que hacer Un pequeño arco para caer Cuando hace muchos ataques Cae al suelo Es una buena forma De aturdirle Y de darle ahí Todo lo que se puede más Sabéis que hace los ganchos Con los ganchos Simplemente con un esquivar Lo tenéis fácil y sencillo Es cuestión todo de práctica Ahí golpea el suelo Nos da un poco de tralla Pero como veis Aguantamos bastante bien Cuando hace la palmada Nos queda delante Ahí no tiene mucho más misterio Golpear 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 Como veis le quito bastante Ahora os enseñaré la build Que llevo Que yo empecé con esta build Mira que puñetazo Ese puñetazo al principio Me reventaba de un golpe Bueno yo empecé con esta build Nada más empezar la escalada Me metía con esta build Y pillaba como si hubiese un mañana Y ahora como veis Con la misma build Eh... O sea es que me lo ventilo Me lo ventilo tranquilamente Porque Tokoro Eh... No tiene el nivel Y bueno yo Tenía la esperanza De que lanzase la cabeza Al hacha Porque Estáis comentando Que farmear la cabeza Lo que os cuesta Con las hojas encadenadas Y la habilidad De poder saltar Hacia arriba Eh... Podéis aprovechar Y a la que saltáis Darle en la cabeza ¿Vale? Es una forma de Con las hojas encadenadas Pues... Eh... Conseguir farmearle la cabeza Y si no con el hacha Y si no con los repeater Tienes que buscaros ahí Un poco la vida Y ahí todo Que monaco eh Que monaco Madre mía Bueno tiene más ataques ¿Vale? Eh... Se suele subir arriba Bueno de hecho Este volví a probar A ver si Dije a ver si la primera no Pero la segunda si Y no y tal Y probando ahí Pero nada A este ki ni se me acercaba Ni le di ni nada Hay que probar cosas Ya te digo Con las hojas encadenadas Dando vueltas Pegándole las patas Sin más Le he conseguido tumbar eh O sea que eso es cuestión de práctica Y un poquito de suerte Vale dicho esto Se sube arriba del todo Cuando se sube arriba del todo Cae en el medio ¿Vale? Salta Hace un gran salto Cae en el medio Y según cae en el medio A los pocos segundos Hace una onda expansiva Esa onda expansiva Es muy fácil de esquivar Simplemente avanzando rápido hacia adelante En un dash De estos típicos Hacia adelante Hacia la onda Y lo atraviesas Y no hay ningún problema ¿Vale? Que mucha gente no sabe Que hacer ahí Pues simplemente con un pequeño dash Lo atravesáis El tocoro este El pobrecillo estaba con la vida Siempre al límite Yo aprovechaba las hojas encadenadas A acercarme con ellas Y ya sabéis que una vez Que te acercas con ellas Como veis arriba del todo De la izquierda Que sale una boca ahí Como con gotas de sangre Una vez que saltas hacia arriba Y das al botón Al ataque fuerte Cae sobre el behemoth Y hace que salgan Tres orbes curativos ¿Vale? Eso sirve para curaros Que es ese ataque justo ¿Veis? Salen los orbes curativos Y te curas Con lo cual Llevamos glaciar en la build Pero es que Eso te puede salvar la vida O sea que Luego os explico más Donde encontrarlo Y donde comprarlo Y demás Para poder utilizarles la build Porque yo Vamos O sea Es que no salgo de casa Sin ellas Bueno Ahora no salgo de casa ¿No? Por el tema de la cuarentena Y demás Pero sin ellas No voy a ningún lado O sea Me he acostumbrado a ellas Y de verdad Que es que Es Vamos Es una pasada Tenerlas Bueno Como veis Ya estamos dándole caña Al torgadoro Siempre se me olvida su nombre Yo le llamo monaco Directamente Le reviento prácticamente Yo solo Ahí se me va la olla Y le doy sin querer A la tecla que no es Son cosas que pasan en la vida Y como veis Me le reviento yo solo Tardo más Porque Evidentemente somos dos Y dándole caña yo solo Porque ahí el colega ¿Qué hacha me lleva? No me he fijado en qué hacha llevaba Bueno Vete a saber Bueno Como veis Es muy repetitivo Cuando hace eso La verdad ¿Veis? Suelta el ascensor también ahí Así que Pum 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 Te subes Vale Una vez que te subas Varias cuestiones Empieza a salirle Como Bueno Ahí me tiró No sé por qué Porque como lo veis Está parado Simplemente Un pequeño bug Cuando te subes encima suya Y estás montado Te Hace como un movimiento De hombros Para intentar tirarte Y salen como unos iconitos blancos Cuando veis esos iconitos Tenéis unos Tres segundos Tres Escasitos Para poder saltar Sin que os tire Y luego volvéis de nuevo Y ya está Como veis ahí Se nos sienta encima Culetazo Pero nos quita Pero nos quita muy poco Cuando empecéis la escalada Dirás Imposible que te quiten Tampoco Ya lo verás Porque muchos ya lo habéis probado Y veréis que os quitan Muchísimo Y lo dicho Solo se puede subir uno Vale No es como el Malkarion Que tiene varias partes Para subirse Aquí solo te puedes subir A la chepa Y ya está Es farmearle 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 Vamos a dejar Todo el combate completo Para que veáis Que no hay ni trampa Ni cartón Que aquí le he dado Caña al mono Porque le he dado yo Caña al mono Al otro le he hecho un carrito Que no vamos No sabe ni por donde le ha venido el carrito No va a verse en otra Vamos Desde Ni se sabe Bueno que le queda un cuarto ya Esto ya tiene que estar a punto de acabar Ahí hace el ataque ese De saltar por todos los lados Nos pone el ascensor Y como veis aquí A base de 400 400 400 Intenta cogerme Salto Sigo dándole caña Aguantamos un poco ¿Veis esos iconos? Ahora hay que saltar Ahí hubo un pequeño error Y me salto solo Yo no salté Pues con esos pequeños iconos blancos Es cuando tenéis que saltar Esperáis un poquito Y si hacéis bien timing Podéis volveros a engancharos Y poco más Aquí ya es darle caña Darle caña Y darle caña Vale Ahora como os digo Os voy a contar El secreto Para poder aguantar mucho Que cuando os lo diga Vais a decir ¿Cómo? ¿Es eso? ¿En serio? Pues es eso Así que nada Vais a ver ahora Que Bueno yo me pongo aquí a bailar Mira Es que le miro Le busco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le busco como diciendo ¿Me darán las gracias o algo? Y se parte el tío Mira Se mea el tío Como diciendo El carrito que me has hecho Mirad O sea 2000 puntos me llevé Menudo carrito Le hice al crack Empezamos 4 Acabamos 2 Mira En la segunda batalla El O sea Cuando éramos 3 El otro se piró ya Aquí os dejo un poco Para que veáis Lo que me dieron El pequeño farmeíto Que pues Le pude hacer Pues uno por aquí Otro por allá Un poquito de arriba Ahora veis que pone en verde Todo lo que habéis conseguido En ese momento Y ya está Bueno pues ya estamos en el rasgue Para enseñaros lo que viene a ser La build con la cual Dice Gran hazaña Bien Empecemos Fácil y sencillo Vale De hecho me he puesto la esquina Aquí nueva Para la que veáis Y demás Así que guay Empezamos Bueno Destino de Boreus Hojas encadenadas Me encantan las hojas encadenadas Las disfruto como un enano Así que las tengo a más 15 Las he subido justo antes Para hacer las cacerías Y bueno O sea las escalas Perdón Y va bastante bien A esto Ya sabéis que nos da condicionante Le he metido Dominante y glacial Le llevo con danza insaciable Esta de aquí Que se consigue en la tienda De la dama fortuna Y modificación de hojas de huracán Danza insaciable Si podéis de verdad Ponerosla Conseguirosla Porque es exagerado El movimiento que te da El Cómo puedes esquivar Y luego que te sirve Como utilidad de médico Porque ya sabéis que Una vez que os acercáis Al Bejembut Desde lejos Si luego le golpeáis Con Según saltáis Y O sea le esquiváis hacia arriba Y le dais En mi caso Clic derecho del botón El ataque fuerte Vale Le dais un golpe al Bejembut Que aparte de hacerle mucho daño Pues os da Esos sorpres de vida Con lo cual Vais como con una build También de médico Por así decirlo En cualquier momento Puede salvar la vida Que a mi más de una vez Me lo ha hecho Sigamos Con la armadura Casco de placa infernal Con 3 de ira de cazador Y más 3 de tormenta de espadas Para romperle antes Las partes a los Bejembut Y así poder Destabilizarle más Y bueno Y para farmear más Al Al torgador Bueno Para el pechote Médula oscura Más Bueno Médula oscura Que nos da Furia Más célula dominante Nos vamos a la empuñadura Lo que viene a ser Los guantes Las manos Empuñadura de ganser Que nos da Ir a del cazador Más ir a cunda Vamos a ir con rabia a tope Luego nos vamos a las botas Le vamos a poner Más chavo real Más célula de tormenta de espadas Para tener glacia a tope Y demás Me he metido a la linterna El farol del Drax O sea que olvidaros Del pangar Y eso se puede utilizar Sin ningún problema Pero con el mono La verdad es que Resulta más fácil Meterle un rellazo Que intentar que se esté quieto O sea porque Ese hombre O sea El monaco ese Nace sin piernas Y revienta No para el tío No para Es increíble Bueno esto nos da Un total de Dominación más 6 60% de daño Contra Begemud Aturdidos Furia más 6 Al estar por debajo El 50% de salud Infliges el 25% De daño más Glacial más 6 Al estar por debajo El 50% de salud Obtienes más 30 Reducción de daño Mientras que Glacial está activo Reducimos Eh bueno Eh reducimos no Obtenemos el 8% De robo de salud Y Y ya está No Que quieres O sea si más reduce daño Coge vida Que más quiere Ya está Ir a del cazador Más 40 de daño Begemud Enfurecido Vamos daño 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 Dominante Daño Furia Daño Glacial Le robamos la vida Con el cazador Le hacemos daño Contra Menta de espada Le hacemos más 40 de daño Apartes Y tu siguiente ataque Infligiera 400 puntos de daño De ataques Tras esquivar un ataque O sea que si encima Sabes esquivar Más daño todavía Luego le vamos Con afinación etérica Más 3 Es un pequeño handicap De que se nos llena la linterna Un poquito más lento Pero de verdad Que no le he echado de menos O sea Va bien la cosa Y bueno Master de condicionante Porque nos da el arma Del Boreus Esta es la build La verdad es que Me ha venido muy bien A ver Que diferencia ha habido De nada más entrar A que me va Pulen ¿Vale? Como un enano O sea Tú empiezas a jugar Dices Puh Me meto aquí Pero vamos Escalada 10.50 Que les voy a fundir a todos Y te dan por todos lados O sea Nada más empezar Te van a dar por todos lados Dices Bueno Entonces ¿Cuál es el chip? ¿Cómo cambia la gente A empezar a cazarlo Sin tanta dificultad? Bueno pues el truco está Vámonos para allá Aquí Detrás mía Donde nos venimos A las amps Nos vamos a la escalada Ignea Y ves que pone Más 128 Más 128 Bueno pues El truco está en el farol En mejorar el farol ¿Cómo se consigue Le mejorar el farol? Haciendo escalada Ignea Sin más La diferencia está En cuanto subas A nivel 10 En cuanto esto Esto de aquí Te ponga a nivel 10 Vas a notar Una mejoría Aguantas más los golpes Haces mucho más daño Es exagerado El cambio que se nota ¿Vale? O sea Tú nada más Entras a la cacería Te metes a la 10.50 Y te van a repartir Por todos lados O sea No vas a saber Por dónde te llegan los golpes Y a base de intentarlo 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 Vas subiendo la experiencia Y te llegas a nivel 10 Y de repente te das cuenta De que Que hay un pequeño click ¿No? De decir Ya no me quitan tanto Ahora les meto más Ahora es más fácil Llegar al final Coño de hecho Estás llegando al final Y te enfrentas a él Y ya no te mata de un golpe Ya a lo mejor necesita dos Que tampoco que sean muchos Pero ya necesita dos Y ya ves que esquiva más Ya ves que Que le vas a jamar la vida ¿No? Y es como como todo Ya empieza a fluir Empieza a fluir Y ya va todo sobre ruedas El truco está En que El nivel 10 De la carga de farol De la escalada Ignea Mi consejo particularmente Meteros en la de 1 a 13 Farmear 1 a 13 1 a 13 La primera 1 a 13 1 a 13 Hasta que llegues a nivel 10 Eso sería lo óptimo Que no os gusta la 1 a 13 Y queréis empezar por la 10 a 50 Porque os mola ver hasta dónde llegáis No os estreséis No os estreséis Porque os metan palizas Porque os den por todos lados Porque no consigas esquivarles bien Porque te quiten toda la vida de un golpe No te estreses Intenta llegar lo más posible Gana la experiencia Y cuando llegas a nivel 10 Vas a ver que todo fluye Todo empieza a fluir Llegas más lejos Y al final es eso Así que el truco está En llegar a nivel 10 De la escalada de Ignea En cuanto hagas eso Toma pa'lante Toma pa'lante Toma pa'lante Así que espero que os haya gustado Aquí tenéis trucos Consejos Y bueno Y el tolgador Que nos lo hemos cargado ahí Como si subís un mañana Así que ya Más adelante Porque ahora me lo tomaré Con un poco de tranquilidad Y demás Porque ya He visto a gente Que ya tiene prácticamente Farmeado De haberle matado 10 veces Con su misma madura Con no sé qué Yo voy más de tranqui Voy más de tranqui Porque subo más cosas al canal Y bueno Pues me lo tomo Con más tranquilidad Así que ahora le llevo Dos días dándole duro A esto Para poder Traeros todas las novedades Todas las primicias Y demás Y ya sabéis Recordar que En Discord Si usáis Discord Y si no Pues os aconsejo que lo abráis Instalaroslo Discord Macana Y ahí estamos todos Hablando siempre Si necesitáis cualquier tipo De ayuda Gente Consejos Preguntas Ahí estamos todos Muy buena comunidad Así que nada Espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao Chao